Muy bien, Lafrenia. ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? Si el capitán nos ve, pues nos pondremos por detrás. Si alguien pregunta, vimos una entrada desprotegida y decidimos mejorar la seguridad. Mejorar la seguridad. Eso me gusta. No podéis detenernos. No te escondes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué planea, pero es algo grande Y ahora sé dónde encontrarte, Gran Maestre No creo que sea seguro dejar esto por ahí tirado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ocúltate a simple vista. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Baja el ritmo, hombre muerto! ¡Baja el ritmo, hombre! ¡Baja el ritmo, hombre muerto! ¡Baja el ritmo, hombre muerto! ¡Baja el ritmo, hombre muerto! ¡Baja el ritmo! ¡Baja el ritmo! ¡Baja el ritmo! ¡Baja el ritmo, hombre muerto! ¡Baja el ritmo! 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 ¡Baja el ritmo, hombre muerto! ¡Baja el ritmo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ajá, venganme. ¡No te escaparás! ¡Ah! ¡Ah! Entonces, álzate, hermano. Y sé bienvenido. No confiáis en él, ¿me equivoco? Mirabó es un buen hombre. Un hombre honesto. Mirabó es un borracho con delirios de grandeza. Y no olvides quién es el gran maestre, la Frenier. Lleva esto inmediatamente al gran maestre de la ser. Debes entregárselo en persona. Sí, maestro. Maestro, tenemos un problema. Cristóf ha dado información a nuestros enemigos. Debemos suponer que este lugar ha sido descubierto. Hay que adelantar los planes. Reúne a los hombres. Atacaremos el hotel de Beauvais esta noche. Quieto ahí, ciudadano. Quieto, te amo. immerse el мешочка. ¿Qué? Iniciado, aquí Torre. Hasta ahora lo has hecho bien. Me gustaría ayudarte un poco. Desde aquí hicimos un gran descubrimiento. Descubrimiento. Analizando los datos a conciencia, hemos descubierto que el sabio al que buscamos fue un gran maestre templario, el mismo al que Arnaud busca. Genial, es de gran ayuda. Ya está, todo actualizado. Úsalo con criterio. Estaremos en contacto. 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 ¡Ah! 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 ¿Qué es mi vida en salida? ¿ ya qué escrito en salida de mí? ¡Ah! ¡Je vous rends moins fiers de la nuit ! ¡Pu!.. ¡Ah ! ¡Ah ! ¡Ah! ¡Ah ! Entré que es lo que se hace comme un año que duro que tu le as... ¡Ah ! Eh ! ¡Ah ! ¡Ah !